Y cuando son las 6.30 minutos en punto de la tarde, nos vamos en vivo y en directo al Parque Bolívar en la base aérea La Carlota, donde el día de hoy está ocurriendo un interesante evento que es la inauguración de la Expo Cacao y Ron Miranda 2022. Vamos a ver qué está ocurriendo. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a todos. Compatriotas, vecinos, vecinos. Queridos compatriotas, queridas compatriotas, a toda la juventud, a los niños y niñas. Bueno, estamos hoy con esta Pepe Sol en toda la cara. Este sol que lo purifica todo, que lo llena de brillo todo, que lo llena de fuerza todo. Pero precisamente hemos venido aquí, al Parque Simón Bolívar. Aquí, entre el Parque del Este, Francisco de Miranda, y el aeropuerto de La Carlota, en el estado Miranda. Estamos con el gobernador Héctor Rodríguez Castro, y con todo el equipo de gobierno, la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Salud, Educación, Gabriela Jiménez, el compañero ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, la compañera ministra de Agricultura Urbana, Gracie Barrios. Aquí está todo el equipo, la primera combatiente, todo el equipo de trabajo, porque hemos venido a ver, a palpar, a sentir y a impulsar con fuerza esta primera feria del cacao y del ron venezolano en el estado Miranda. Bueno, aquí estamos. Buenas noticias para Venezuela. Venezuela crece, Venezuela se diversifica, Venezuela lo que va es para adelante, con el emprendimiento, el trabajo, la dedicación, el amor, la producción. Todo va saliendo bien, para la economía, para el crecimiento, para la diversificación. Héctor Rodríguez. Jefe, bienvenido. Gracias por estar acá. Bueno, aquí está en la primera feria de ron y cacao, son 20 mil metros de exposición, 220 expositores entre productores primarios de cacao, de caña, de chocolate, de ron, las universidades. Aquí vamos a arrancar por el Consejo Científico de Miranda y el acompañamiento que están dando para mejorar e incrementar la producción en el estado Miranda. Correcto. Y bueno, todo el tema comercial. De ahí le vamos a ir conversando, pero bueno, aquí están los primeros voceros. ¿Qué pueden decir estos voceros, Héctor Rodríguez? De la ciencia, la tecnología. Aquí lo tienes todo. Primero que nada, estamos en el espacio del IBI, pero aquí está uno de los productores de chocolates, de la empresa El Rey, que es el que nos va a dar la bienvenida. Bueno, de verdad que un gusto tenerlo acá. Señor presidente, queremos hacer una primera parada en el recorrido con la gente de las instituciones. Como usted sabe, las instituciones científicas venezolanas son la piedra angular de la investigación y esa investigación beneficia a nuestros productores. Algunos se preguntarán por qué Francisco Betancur, que pertenece a una empresa privada como Chocolates El Rey, está presentando a la gente de las instituciones. Y es que, sin duda alguna, la contribución de esas instituciones es invaluable para nosotros. Nosotros tenemos, en el caso de Chocolates El Rey, específicamente un programa de transferencia de tecnología que se llama Más y Mejor Cacao, y nos ayudamos, nos apoyamos con las instituciones. En primer lugar, para prevenir las enfermedades, la monoliasis, la escoba de la bruja, el tizón, que afectan las matas. Sin duda alguna. Y la verdad es que nosotros nos formamos en estas mismas instituciones, fuimos capacitados por ellas, y todo ese conocimiento lo estamos vaciando con nuestros productores en campo. Para ir logrando, como todas las tecnologías hoy aplicadas a la agricultura, aquí tenemos a un científico llamado Wilmar Castro Soteldo, para ir logrando mayor productividad por hectárea, por mata. Así es. Evitar la enfermedad por un lado, Francisco, y por otro lado, elevar la productividad y elevar la calidad. Sin duda. Cuidar la calidad. Cuidar la calidad, porque el cacao venezolano es el mejor cacao del mundo. Así es. Mira, Francisco, ¿tu papá cómo se llama? Francisco Betancur también. ¿Y trabajó conmigo? Creo que no. Creo que no. Pues era un tipo igualito a ti, vale, que trabajó conmigo en Metrobús. Así es simpático. Es muy simpático, sí. Igualito a ti, del mismo tamaño, Francisco Betancur, desde que te vi, me pareciste a él cuando te vi el nombre. Está bien. Pregúntale a él. Ah, ¿qué me dice por acá el científico Saúl Flores, primo hermano de Silvia Flores? Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Bienvenido aquí a los científicos, que estamos haciendo este apoyo importante para, con el gobernador de Miranda, impulsar la producción de cacao en la región de Miranda. Y la idea de nosotros no es solamente en Miranda. Venezuela tiene una cantidad de zonas muy especiales para producir el mejor cacao del mundo. Ahorita nosotros estamos en un problema muy particular, que es una de las cosas que nos impiden a veces en los mercados internacionales, que es el problema del calmio. Es un metal que está en el suelo. ¿El problema de? Calmio. Calmio es un metal. ¿Calvio? Calmio, calmio. Es un metal. ¿Cómo? C-A-D-M-I-O. ¿Catmio? Sí. Ajá, de que me estás hablando del calmio. ¿Por qué me vas a hablar del calmio? Porque ese es un metal pesado que está en los suelos, pero que se incorpora a la planta. Y en la planta produce, se acumula justo en la nuez, que es lo que se vende, lo que se come. Ahí se acumula ese metal. Y en niveles altos, por encima de 0,6, es perjudicial. Y entonces los mercados internacionales nos pueden ponerle una traba por eso. Nosotros en el IBI estamos haciendo una investigación para de dos maneras. Primero, investigar las zonas donde está el calmio. Empezamos por Miranda. Queremos hacerlo en todo el país. Y lo otro es buscar una manera, porque yo creo que la ciencia no se debe quedar en evaluar qué es lo que hay, sino en buscar soluciones. La ciencia aplicada, la ciencia para transformar. Hasta ahora, dijo Carlos Mar, dijo Carlos Mar hace 200 años. Hasta ahora, los científicos se han dedicado a diagnosticar e interpretar lo que pasa en el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Una ciencia transformadora. Una ciencia aplicada. Una ciencia, en el caso de Venezuela, una ciencia para el desarrollo del país. Su desarrollo económico, social, espiritual, desarrollo integral, ¿verdad? Luisa, ¿qué me dice Luisa Gajardo? Luisa, ese apellido, ¿dónde viene? Argentino, mi presidente. Ah, ¿viste? Sí, mis padres llegaron a Venezuela a participar en la construcción de la represa del Guri. Ah, ¿verdad? Correcto. Viste, que es un apellido que yo no conocía de aquí, de Venezuela. ¿Qué me dice Luisa, de todas estas investigaciones, lo que dice Saúl, de lo que dice Francisco Betancur, hijo de Francisco Betancur? Es correcto. Nosotros estamos trabajando para que la ciencia pase a tener resultados que sean de aplicación inmediata a la solución de los problemas que tenemos. Y esto tiene que servir a los productores que, bajo una lógica de organización, puedan hacer transformación de sus propias unidades productivas a partir de la apropiación del conocimiento científico. Corre, la apropiación del conocimiento científico y la articulación del conocimiento con la producción, con la práctica. Por eso es que en esta feria del cacao se habla de ciencia, de conocimiento, se habla de integración de la industria con la producción. Aquí tenemos la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, como decirte, muchacha, muchachos. Por aquí tenemos Caño Tigre, Santa Cruz, Vérida, Expoferia, vivero de cacao Santa Cruz. Vamos a ver este vivero. Héctor, muéstramelo. Bueno, presidente, venimos del área científica. Todo el Consejo Científico está apoyando a los productores, a los industriales y a los emprendedores para sembrar mejor cacao, como usted decía, evitar las enfermedades, producir más volumen por hectárea, pero también está apoyando a los que transforman para producir mejor chocolate. Acá entramos ya en la parte de los productores. Tenemos productores de Miranda, pero también hemos invitado a productores de varias partes de Venezuela. ¿Ustedes viven de Mérida? Correcto. Santa Cruz, Nahuara, pues. Ah, tierra hermosa. Douglas Dajer y Mercedes, tu hija, Douglas. Se ha pedido Dajer, es famoso. Aquí hubo un político Dajer en los años 60, 70. Sí, mi abuelo Jorge Dajer. Jorge Dajer, que era del FDP, Frente Democrático Popular del FDP. Ellos apoyaron al maestro Prieto en el año 68, la candidatura del maestro Prieto, que ganó las elecciones y le robaron las elecciones. Jorge Dajer, ¿tú eres nieto de él? Sí, nieto. Oye, qué bueno, un nieto produciendo. ¿Qué me cuentas, Douglas? Bueno, esto está activo. Estamos nosotros produciendo cacao y plantas de vivero. Produciendo cacao y plantas de vivero. Estamos rescatando cacaos ancestrales venezolanos que han ido desapareciendo y Venezuela ha ido perdiendo esa genética y nosotros en los viveros estamos propagando esas variedades. En el Merida estamos propagando cacao porcelana, cacao lobatera, bocadillo, cacao benavides. Y en Aragua estamos propagando Okumare 61, Madre María, Referencial, Remedia Pobre y otros cacaos de la zona. ¿Remedia Pobre se llama uno? Sí, sí, sí. Aquí tenemos un producto que elaboró mi hija como emprendedora. ¿Tu hija, Mercedes? Mercedes Tostada. ¿Qué edad tiene Mercedes? Mercedes, ¿cuántos años tiene? Trece. ¿Y tú elaboraste este producto? Sí. ¿De qué se trata este producto, Mercedes? Son 30 granos de cacao y tiene anexas 5 bolsas de té con las que puedes hacer una infusión de cascarilla de cacao. ¿Verdad? Después que te comes la almendra con la cascarilla, las pones en la bolsita y te tomas una infusión con la cascarilla de cacao. Bueno, para que tú veas lo que es la creatividad, ¿verdad? La innovación. Sí, señor. Mira, 13 años Mercedes, Mercedes Dager, y le entrega a su familia, bueno, y a la producción de cacao, este producto, además, hermoso, ¿no? Tiene estilo, miren, tiene estilo hasta para exportación. Mercedes, te felicito. Excelente. Bueno, de la familia Dager, saludo. Muchísimas gracias. Recuerdos para tu abuelo. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, Héctor, ¿qué te parece? ¿Qué me dice Gabriela, que viene aquí con algunas ganas de hablar? Saludos, presidente, a nuestro pueblo, a todos los productores, investigadores, el sector empresarial y los emprendimientos de un cacao con identidad, de un cacao que está arraigado a nuestra cultura y a nuestra historia, a nuestra historia mantuana, a nuestra descendencia y a todos los procesos de los saberes y los conocimientos. Porque el cacao dicen que es original de Venezuela. De América, así es. De América, de Ecuador. Y uno de los lugares más famosos de cacao en 300 años es Apure. Apure. En el Apure. ¿Qué me dicen estos apureños? ¿Ah? Douglas, Douglas García y Ángel Rivero. ¿Qué me dicen Douglas y Ángel? ¿Qué me pueden contar, chicos? ¿Ah? Habla, 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 habla. Buenas tardes, presidente. Bueno, hermano, esto, traemos este cacao del estado Apure. Muchos dicen que Apure no es productor de cacao, pero como usted lo acaba de decir... ¿Quiénes son esos muchos? Dime el nombre de alguien, que lo diga. ¿Cómo? ¿Quién dice que no producen cacao en Apure? Bueno, hermano. Es más, se robaban el cacao en Apure. Lo llevaban a Arauca y decían que era de Arauca. Se lo llevó. Douglas. A mí una vez vino el presidente Santos. El presidente Santos, presidente de Colombia. Entonces estábamos reunidos allá en el estado Bolívar, en Puerto Ordaz. Y estábamos conversando y me dice... Estábamos hablando de producción de diversos rubros. Me dice, no, estamos produciendo un cacao famosísimo. Nos lo acaban de reconocer en París, en el Arauca. Y yo le dije, santo, por favor, no te dejes engañar. Le dije, santo, no te dejes engañar. Ese cacao es de Apure. Se lo roban de Apure, le dije. Ese cacao es de Apure. Ese no es de Arauca. ¿Qué me dices tú, Douglas? Ese cacao es originario del sector La Victoria, parroquia Ordaneta. Tiene raíz ahí, pues. Exactamente. Centenaria. Incluso, presidente, tenemos un premio de un productor llamado Wilmer Calac en Francia del 2019. Dentro de los mejores 20 cacao de la mañana. Claro, el premio de Francia. Con esta, que es la variedad Brisas del Sarare. Brisas del Sarare, ¿pa verlo? Muéstramelo ahí. Tráetelo completo, tráetelo completo, tráetelo completo. Muéstramelo completo. Ay, le falta fuerza, le falta. Déjame ayudarte, vale. Hace falta un hombre aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, presidente? Brisas del Sarare. Como usted lo acaba de decir, que es una de las grandes barreras y problemáticas que tenemos nosotros allá, es el tema de la comercialización. Porque, como usted lo está diciendo, se lo llevan para Colombia y se han ganado los premios con nuestros productos. Castro Soteldo, ¿qué estás haciendo tú para proteger el Sarai? Entonces... ¿Y protegerlo? Tenemos, presidente, artesanalmente lo que poco podemos procesar allá en nuestra parroquia, lo que es la barra... Hay que apoyarlo, Castro Soteldo, te tienes que ir para allá a apoyarlo, protegerlo. Con la Soteldo, con la Redi, con todo lo que hay que protegerlo. Mira, las barras del mejor cacao del mundo, premio de París. Es de Apure, no es de Arauca, es de Apure. Apure. Y la gobernación del estado de Apure nos ha brindado totalmente el apoyo. Ahí está Eduardo Piñate, ayudando y apoyando a los productores, Eduardo Piñate. Para dar esa información al país de que Apure es productor... Apure es Apure. Apure es nuestro, presidente. Apure es nuestro. Así es, bueno. ¡Que viva Apure! ¡Que viva! ¡Para adelante, pues! Seguimos. Bueno, Castro Soteldo, ya sabes. Este es Chuao. Chuao. Choroní, Chuao. Choroní, Chuao. Sí, señor. Choroní, las playas de Choroní, Chuao, Cata, Ocumar de la Costa. Ese era mi pateadero cuando yo tenía 14, 18 años. Ha sido el pateadero de todos nosotros. Así es. Bueno, mi comandante, aquí tenemos una experiencia... ¿Tú eres Rastafari? Soy Rasta, sí. ¿Sí? Sí. Yo era Rastafari, pero me tuve que cortar el pelo cuando me dijeron presidente. Yo he tenido que pelear con todo el mundo para no... No se lo corte. Yo soy médico integral comunitario, me gradué con mis dreadlocks. ¿Esto es cabello propio tuyo? Mi cabello. ¿Sí? Sí, señor. Oye, está bien trabajado, oíste. Desde 1993 uso dreadlocks. Desde 1993. Sí. Cuando mi hija tenía un año. Oye, te admiro, oíste. Bueno, muchas gracias. De verdad. Excelente este cabello. Yo quisiera tener un cabello así. Cuando algún día deje ser presidente, me voy a dejar crecer el pelo así. Bueno, ahí estaremos. Importantísimo. Tenemos una experiencia... ¿Cómo te llamas tú? Luis Negrín. Luis Negrín. Correcto. Médico integral comunitario. Miki. Médico integral comunitario. Médico integral comunitario. Cacabotero de corazón. Y músico también. Músico. ¿Qué tocas tú? Músico también. Bueno, he estado incursionando en todo tipo de música. Todos los ensaños de... Guitarra. Guitarra cuatrico. ¿Cuatro? Tú sabes que yo tengo en mi casa a una gran cuatrista. Ok. Se llama Cilia Flores. Imagínese. ¡Ah! Pronto Cilia va a dar su primer concierto de cuatro. Cilia está estudiando cuatro por sus propios medios. Y está toda la noche... ¿Cómo me salió yo? Bien, Cilia. Sigue. Che, 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 che. ¿Y cómo voy? Vas bien, Cilia. Yo leyendo mi documento. ¿Esta salió mejor? Salió mejor. Cilita la concertista. Poco a poco. Poco a poco. Aquí tenemos un pequeño presente. Hay una muestra... Oye, qué bueno. ...de cacao de Chuao y cacao de Choroní, que como lo ve, estamos aquí juntos. Tenemos una experiencia maravillosa en cuanto al trabajo que estamos haciendo con el productor privado, la comuna y el Estado, representado por la Corporación Socialista del Cacao Venezolano. Y también los compañeros de Chuao tienen una experiencia muy parecida. Entonces, estamos buscando ampliar nuestros horizontes en cuanto a la producción, a la mejora de la producción y de mantenimiento de nuestra genética, que es importantísimo. Ahí tenemos muestra de los dos pueblos, tanto de Choroní como de Chuao, y los chocolaticos de Sabaneta. Un poquito de todo. Y aquí me regalas una franelita. Una franelita. Roja rojita, por supuesto. Roja rojita. Claro. Excelente, mira. Mi franelita, filita. Al concierto de Silvia. Excelente. Yo en mi equipo, por favor, por aquí. Ajá. Excelente. Vamos a guardarlo. Oye, Luis, te agradezco este regalo. Y a todos ustedes, muchachos. A Jesús, a Gwinder, a Laura, a Wilson. Wilson Zárraga. También yo conocí al negrito Zárraga. ¿Será familia tuya, el negrito Zárraga? Un revolucionario, murió hace como tres, cuatro años. Se parece mucho a ti físicamente. O sea que las cosas en la vida van y vienen. Claro. Señor presidente, queremos... ¿Qué dice Wilson Zárraga? ¿Quiere hablar, Luis? Fíjate, el hombre se lanzó. Señor presidente, agradecido de tenerlo acá. Queremos hacerle otro regalo. Le vamos a regalar una planta de cacao para que la siembre en Miraflores. Excelente, ¿verdad? El mejor cacao de Venezuela. Mira, para Miraflores va. ¿Ah? El mejor cacao del mundo. Bueno, la siembro. ¿Cuándo puedo sembrar esto en Miraflores? El viernes la siembro. Bueno, jornada de siembra de la planta de cacao. Hay que atender la hojita. Mira, se le... Bueno. Le salió una cosita a la hojita. ¿Qué ponele nombre? Dice Escalona. Ah, excelente. Escalona. Guárdalo ahí con cuidadito, Escalona. ¿Ya llamaste a la persona que te dije? Bueno. Excelente, muchachos. Espero la cuiden y bueno. Seguro. Gracias por estos regalos, ¿vale? Este es el momento para reunir todos los productores y productoras de cacao y no decir que cada localidad tiene el mejor cacao, sino que el mejor cacao es Venezuela. Es Venezuela. Bueno, vamos a hacer el congreso de productores de cacao. Wilmar Castro Soteldo, de una vez, para apoyarlos. ¿Qué me dice Jesús? Jesús. Bueno, aquí estamos. En nombre de la comunidad de Chihuahua, la parroquia de Chihuahua, municipio de Santiago de Mariño. Por eso, le damos las gracias por esta feria importante que cada productor exprese o dé su punto de vista de lo que es la parte del rubro de cacao. Bueno, en Chihuahua sabemos que nosotros sacamos el 20 mil a 25 mil toneladas, pero lo importante es, no tenemos la cantidad, pero tenemos buena calidad. Este rubro de cacao, nosotros en la parroquia de Chihuahua... Tiene muy buena calidad, hay que ir creciendo paso a paso. ¿Eso es lo que hemos hecho nosotros? En la vida. Hay que crecer y que la calidad se vaya manteniendo y se vaya expandiendo. Depende de la velocidad del crecimiento, podrás defender la calidad. Si te expandes masivamente, es posible que pierdas la calidad, pero siempre hay que tener vocación de crecer. Y no te estoy hablando de política, te estoy hablando de cacao. Y los tres presidentes que somos al rubro, que tenemos denominación de origen, Chihuahua. El cacao, Chihuahua, denominación de origen. Una región heroica, Chihuahua. Sí, entonces... Combatiente, miliciana y bolivariana. Entonces los invitamos para que vaya a nuestro pueblo. Yo estoy a Chihuahua, vale, tienes razón. No puedo dejar de ir a Chihuahua en los próximos meses. Y pasar por Choroní. Bueno, nos vamos por la costa, ¿verdad? Unas lanchitas y vamos Chihuahua, Choroní, Cata. Yo nadaba, yo iba a Cata, mire, yo nadaba de Cata a Catica. Nadaba, me lanzaba hora y media. No sé ahora si lo podré hacer. Bueno, que Dios me los bendiga, pues. Que viva Chihuahua, pronto estaremos allá. Toma nota, Jorge Márquez. Y aquí vamos en la Feria Internacional del Cacao y del RON. Mi saludo, pues, a todas las productoras. Que Dios me la bendiga. La ribereña, Jesús Díaz Miranda, la parcela de Claudio. Y Yamira, Yamira RON, que produce cacao en la Feria del Cacao y del RON. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Le damos la bienvenida en nombre de todos los productores y productoras del Estado Bolivariano. De Miranda, con el acompañamiento de nuestro gobernador Héctor Rodríguez y de todo el equipo de Cordami. Acá le tenemos muestra de todo el proceso y de todo el trabajo que día a día cada uno de estos productores y productoras hacemos en nuestro territorio, para partir desde la genética de cada uno de las plantaciones hasta la transformación de nuestro cacao, el mejor cacao del mundo, el cacao de Venezuela. En este caso particular, desde nuestra expoferia Miranda y RON 2022, queremos traerle al público esta muestra, esta representación de todo el trabajo que estamos haciendo, presidente. Correcto. Además, el cacao está vinculado a la identidad, a la raíz cultural de Venezuela, ¿no? En este espacio donde estamos ahorita, presidente, el espacio de la genética, como le dije, es el espacio donde se determinan los cruces para sacar la mejor semilla para después pasar a esta etapa, que es la etapa de la germinación para plantar cada una de nuestras semillas y, bueno, posteriormente, ubicarlas en nuestros viveros en cada uno de los territorios. ¿Cómo es la germinación? ¿Cómo es el proceso? Dime, porque aquí veo un agua, ¿no? Sí. Como mohosa. Esta agua que está acá es una agua que debe tener un contenido de cloro para poder hacer la desinfección de las semillas. Las semillas, como usted la está viendo acá, cuando la vamos a tomar para hacer la selección, tomamos generalmente las semillas. Parece una guanábana, ¿verdad? Sí, sí. ¿A qué sabe esta semilla? Tenemos variedad de sabores. Hay semillas que la podemos incluso, así como usted dijo que parece una guanábana, hay semillas que cuando la probamos dan incluso un gusto como guanabana. Hay otros que dan un gusto más ácido, un gusto más dulce, más neutro. Depende de la semilla. Normalmente el cacao se siembra con otro producto, con cambu. ¿Y se le pega el sabor, pues? Y si está cerca del mar, la sal también cae. Ajá. Y esto debe ser mágico, ¿verdad? Para la salud. ¿Qué dices tú, Castro Soteldo? Chupase una semillita de esta debe ser mágico para la salud. Sí, es bueno. Debe ser bueno para el colon, debe ser bueno para el hígado, debe ser bueno para... En Río Caribe preparan cualquier cantidad de bebedizos con almendra de cacao por las propiedades, no solo nutricionales, sino... ¿Bebedizos espirituales o bebedizos medicinales? Espirituales y no tan espirituales, materiales. Pero a ti te gusta más el espiritual. El espiritual es muy bueno. ¿Verdad? ¿Por qué te inspira? No, ahí hay bastante, lo que decía el doctor Saúl, y es importante destacarlo, la necesidad de evitar que le caigan esas impurezas a esas semillas... Es por el potencial nutricional y de salud que tiene... Y entonces, ¿qué hacemos? Una vez que las pasas por aquí... En este caso, seleccionamos la semilla, no de la punta ni del inicio de la mazorca, porque generalmente no están bien formadas. Y les puedo mostrar acá, presidente, toca esta semilla, es una semilla que si se da cuenta, la consistencia de la semilla es muy blanda, y es una semilla que tenemos que descartar, porque los productores y las productores las llamamos semilla vana. Una semilla que no se puede utilizar. ¿Cómo es la oposición, pues? Sí, sí. No se puede utilizar, no va a dar fruto. No. Acá tenemos la muestra de que ya la pasamos por el acerrín, donde la limpiamos. Después de aquí viene para el acerrín. Exacto, aquí la vamos a desbavar. La desbava, un poquito de cloro. Le quitamos toda la baba. Correcto. Luego acá... La pasas a la acerrín, la seca. A la acerrín, la secamos y la colocamos acá, bien en hoja de cambur o de plátano, también la ubicamos. Una tradición de generación tras generación. La ubicamos en saco y allí en un periodo de tres días le sale el folículo, que es cuando comienza a retoñar. Te sale el folículo aquí. Exacto. ¿Aquí ya te sale? Sí. ¿No tienes alguna que tenga el folículo? No, no, acá ninguna todavía lo tiene, sin embargo sí le podemos mostrar la práctica de la seca. Yo nunca he visto esto, lo máximo que yo he visto es la carautica que uno sembraba en clase, en una compotica, y entonces uno veía la carautica como iba creciendo. Un aprendizaje tremendo. ¿Aquí le sale el folículo y es cuando ustedes la siembran en la tierra? Ajá, le sale en la parte más ancha. Pero ya va, antes de llegar acá tenemos la preparación de la tierra y vamos a utilizar... ¿Cómo es la preparación de la tierra? Aquí tendríamos que utilizar tierra, una porción de tierra negra, tierra que decimos tierra negra, tierra más fértil, con arena, con una porción de arena y una porción de bien hojarasca, que llamamos palo podrido, o también material de la concha del mismo cacao. Tiene su maña la concha, ¿verdad? Tiene su maña la concha, ya descompuesta. Ajá, la arena va a funcionar como el filtro por el tema del agua y para mantenerle menor humedad a la planta y que pueda desarrollarse. ¿Una vez que prepara la tierra? La ubicamos entonces acá en los pilones, en las bolsas. ¿Cómo llamas tú esto, las bolsas? Son pilones, los piloncitos. Vamos a tomar entonces una semilla, presidente, y de la parte más ancha... Vamos a controlar el sol. Ajá. Oye, esto Rodríguez sabe su cosa, vale, ha estudiado, ha estudiado. Aquí estamos ahorita en un vivero. Generalmente hacemos nuestros viveros artesanales, bien con mayasarán o con palmas, y bueno, allí le estamos controlando el nivel de la sombra, de los rayos del sol, para que se puedan desarrollar mejor. Y aquí viene entonces el proceso ya... De sembrado. De sembrado de la semilla con el folículo. Sí, este folículo le sale por la parte más ancha. ¿El folículo va para abajo? Va hacia abajo. El folículo va para arriba, entonces él da un giro, un giro hacia abajo y pierde fuerza la mata. Claro. Hacia abajo. Ahí está esa distancia, ¿ves? Sí. El folículo va hacia abajo, porque si no pierde, empuje. Se pierde el grano. Se pierde el grano. Correcto. ¿Y dónde tenemos el otro paso para ver? Allá tenemos ya la planta después de 15 días. Ahí están grandes ya. Sí. ¿En 15 días? Sí, más o menos en 15 días ya tenemos este tamaño. ¿Y en 30 días tienes la planta ahí ya? Sí. Ya estas tienen tres meses. Tres meses. Ya están para plantar. Cuatro meses. Cuatro meses. Y eso ya va para la tierra, pues. Sí, ya tiene nivel para trasplantar. Bueno, para que usted vea, le agradezco mucho. Yo nunca había visto cómo se va el proceso de preparación de la tierra. ¿Son cuántos años para que empiezan a producir? No, un año y ocho meses. Al año tres meses tenemos la florida, pues. Así es la vida. Ve, tú vas sembrando y a veces son ciclos cortos lo que siembra, a veces son ciclos largos. La revolución bolivariana es doble ciclo. Nosotros sembramos ciclos cortos con victorias contundentes y ciclos largos para victorias antiimperialistas estructurales. Y por eso nadie nos puede derrotar. Así es. Doble ciclo somos nosotros, Castro Soteldo. Hasta triciclos somos. Castro Soteldo se inventa. Correcto. Sí, con el plátano que le va a dar la sombra que necesita la planta. Correcto. Bueno, a sembrar, a sembrar, que lo que vamos es a triunfar. Que viva el cacao, pues. Bueno, presidente. Que viva el cacao, que viva la caña de azúcar, que viva la producción. ¿Qué más me va a mostrar por aquí? Bueno, por acá tenemos entonces la serie de herramientas y todos los implementos que utilizamos para ya lo que tiene que ver con el procesamiento de la planta una vez que tenemos la producción en el territorio, en el terreno. ¿Qué tienes aquí? Bueno, una maqueta. Sí. Sí, este es un vivero, un viverito. Un viverito. Ahí tenemos 420 pilones, ¿oyos? En ese vivero. En ese vivero. En ese vivero. 420 pilones ahí en ese viverito. Bien planificado, vale. Ah, Alan Acosta, mi saludo, Alan. Acá pasamos entonces al proceso de fermentación del cacao, ¿sí? Que tenemos a los productores acá de nuestro estado, de nuestra región de Barlo. ¿Coco seco, no? ¿Qué llaman? Sí. Coco seco, así que le dice Diosdado a Juanito Alimaña, el coco seco. Correcto, aquí vamos. Aquí también tenemos muestra de nuestro cacao fermentado, está el compañero Francisco... Rueda venezolana del cacao, nueces, terrosas, vegetales, cereal, azucarado, frutal, tienen toda su cosa, mira, organizada. Ah, la escala de sabores de la Universidad Simón Bolívar. Excelente, muchachos. Para adelante, pues. Estamos en la Feria Internacional Mirandina del cacao y del ron, precisamente con los productores... Presidente, aquí voy a apreciar toda la maquinaria que se utiliza para la transformación del cacao, para la prensa, el molino. Aquí tiene un récord Guinness de chocolate, ¿cómo es esto, Héctor Rodríguez? Hay varios récords Guinness, estamos... Es bueno porque... que agarres un micrófono para que te puedan escuchar. Gracias, presidente. Bueno, después que usted pasa por todo ese proceso de la maquinaria, llegas al producto final. Al chocolate, pues. A lo concreto. A la producción del chocolate. En el caso de los compañeros, han producido los chocolates más grandes, la mayor cantidad de chocolate, el chocolate de mayor calidad. Y hay varios récords que tiene Venezuela, no solamente la producción mirandina. Mirandina, en Venezuela, en más de 20 estados están produciendo cacao y produciendo chocolate. En la feria invitamos a todos los productores artesanales, a todos los emprendedores, pero también a las 48 empresas que en Venezuela... Está bien, pero no me digas tanta teoría. En el caso de ellos, son un productor artesanal que es de Barlovento y que ha tenido varios récords Guinness. ¿Verdad? Sí. Guinness, Guinness registrado. Tan difícil que es un récord Guinness. Ah, tan difícil. Vamos a leer la bienvenida a Maikol. Maikol. ¿Quién te puso ese nombre, Maikol? Buenas tardes, presidente. Bueno, mi padre. ¿Eres Maikol? Silva, sí. Soy de la Fundación Nuestra Tierra. Nuestra Tierra. Estamos con productores de cacao de todas partes del país, pero también con el Estado Miranda, que tiene una producción biográfica. Aquí tiene algunos de los que están con nosotros, porque somos vitrina de esos artesanos y productores que quieren demostrar sus productos. Muy buen producto y muy bello, además. Sí. Ese es un chocolate para taza, que está hecho con un cacao de la Guaira, específicamente este. ¿Verdad? Estos son de aquí, de Miranda. Y con respecto a los cuatro Guinness que nos preguntaba, son Guinness para Venezuela, no solo de nosotros. Trabajamos con el mejor cacao, hicimos la moneda de chocolate más grande en el 2015, 2016 la cata de chocolate más grande, 2017 hicimos el mosaico de barras de chocolate más grande y lo último que hicimos en el 2022 fue la línea de barras de chocolate más grande en el Estado de Monaco. ¿Puedo abrir un chocolate de este? ¿Cómo no? El que quiera. Vamos a ver el de naranja, vamos a probar el de naranja. Héctor Rodríguez, que tenga por aquí. Vamos a ver cómo está este de naranja. Ese está hecho con un cacao de cúpira. Nada más de verlo, ya comienza uno a sufrir. Vamos a ver cómo está este tato. Tú me acompañas, Héctor. Un poco cremoso por el clima hace rato, pero de seguro que está muy rico. Gracias, por favor. ¿Qué le parece? Me merece el recorrino. Récord Guinness. Exquisito. Silita, ¿quieres uno? Vamos a darle a Silita, ¿vale? Como premio a la primera ecuatrista del país. Ya va. Estamos catando. Está muy bueno este. Exquisito. El de naranja, exquisito. Ahora vamos a probar de pasos. De pasos. Calidad mundial. No hay en el mundo un chocolate tan sabroso como este. No lo hay. Se lo digo que yo he recorrido el mundo. Conozco más de 100 países en el mundo. No hay un chocolate como este. Y aquí en la feria, presidente, vamos a tener más de 100 chocolateros de toda Venezuela. Mostrándole a la gente, bueno, la calidad del chocolate venezolano. Te lo debo. ¿Cuánto cuesta una barra de esta? ¿Cuánto cuesta seis bolívares? ¿Seis bolívares? Bueno, bonito y barato. Accesible para todo. El chocolate que te endulce la vida. Se lo puedes regalar a una novia. Yo se lo regalé a Silita. A un novio. A una pretendienta, a un pretendiente. A una amistad. Bueno, lo felicito, ¿verdad? Chocolate El Dorado. El mejor chocolate de Venezuela. Gracias, pues. Un abrazo. Héctor Rodríguez, ¿para dónde me llevas ahora? Bueno, presidente. Aquí va a tener otros productores de chocolates. Yo quisiera que conociera a esta maestra chocolatera que tenemos acá. Es una compañera que tiene muchos años haciendo y enseñando a hacer chocolate. Ella se llama Amanda González. Bueno, es una de las más grandes maestras que tenemos en Venezuela en materia de chocolate. Además, bueno, certificada a nivel mundial. Le presento a Amanda. Amanda. Tú conoces la canción de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, las calles mojadas, corriendo a la fábrica a buscar el chocolate. Amanda. Ponte el micrófono, Amanda. Acércate un poquito más el micrófono, por favor. Yo vengo de San José de Barlovento. Fui invitada por el ingeniero de Cordame, Miguel Marín. Bueno, estoy muy agradecida de haber estado aquí después de tener 20 años trabajando con el chocolate por un crédito que me dio precisamente Cordame hace 22 años, pero inauguramos hace 20. Entonces, todos los productos son de ustedes, Amanda. Sí, todo eso lo hago yo. Primero que se ve muy hermoso. La presentación es vital. Sí. Es vital la presentación. Miren qué belleza este trabajo, ves, qué delicado. Sí. Uno come con los ojos, como dicen. Después esto le sirve para ponerlo en la nevera, porque tiene un... Tiene uso para todo, ves, te queda el recuerdo. Sí. Una belleza, de verdad. Aquí hicimos estos versitos, lo llamamos versitos porque mi negocio se llama Mis Poemas. Esto es el logo de la feria, entonces lo hicimos en versitos. Qué belleza, ves. Ah, una pequeña ración para no engordar, ¿verdad? Chocolate no engorda, jefe. Chocolate no engorda. El chocolate lo único que engorda es la felicidad. El que engorda es uno. Esta es una mezcla para brownie, especial para los celíacos. Yo misma hago la mina de plátano y después hago la mezcla para que las personas que no asimilan el gluten puedan tener un postre y no tienen problema de... ¿Ves? Que han pensado en todo, Celita. ¿A ti qué te gusta hacer brownie allá en la casa? ¿Ah? Hacemos también la harina de plátano, que también para los celíacos, pero sirve para espesar tortas, postres y eso, ¿no? Entonces dame el de... Cantidad de cosas, vale. De stevia, ese es el mío. De stevia para los diabéticos. Bueno, yo tomo mucha stevia. Sí. Me gusta. Sí. Porque la stevia le da un sabor muy especial al café, a los jugos. Bueno. La stevia sirve para todo. Y yo descubrí... Primero, es una stevia, lo que yo tomo es boliviana. Pero después descubrí que en Venezuela, en muchas regiones de Venezuela, incluyendo Miranda, el estado Mérida, el estado Táchira, ahí están árboles en las calles. Sí. Árboles en el monte de stevia. Quizás, Wilmar Castro, te encargo a ti de eso, y a la ministra Gabriela, vamos a hacer un proyecto de producción de stevia venezolana. Porque aquí la stevia se ha dado toda la vida. ¿Ves? O sea que no nos cuesta nada darle un impulso altísimo y luego industrializarlo. Para las personas diabéticas, la stevia es buena para todo. Mejora mucho el funcionamiento del páncreas. Mira, y Amanda ha pensado en todo. Chocolate oscuro, fino, de stevia. Tiene nuestra literatura en inglés y español, que está listo para ser exportado. Bueno, vamos a empezar a exportar. Héctor Rodríguez. Así es, presidente. Estamos trabajando en eso. ¿Tú eres la hija? No, ella es mi nuera. ¿Tu nuera? Sí, esto lo hacemos así también. Mira los bombones, qué delicado, ¿vale? Y lo hacemos en esta forma, lo llamamos, que son unos rompecabezas, estos son los diablos de Yare. Mira, pero qué creatividad, Amanda. Bueno, eso es lo que tenemos en Venezuela. Pura gente trabajadora, con creatividad y que estamos dispuestos a seguir luchando por el país. Así es. Porque queremos el mejor país del mundo. El mejor país del mundo. Además de tener el mejor chocolate, el mejor cacao, vamos a tener el mejor chocolate del mundo. Amén. Gracias a todos los que nos hemos quedado en Venezuela y que seguimos luchando por Venezuela. Amén. Que Dios te escuche esa palabra. Amén. Y recibir todas sus bendiciones. Gracias. Gracias, Amanda. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Muchas fuerzas. Gracias, maestra. Gracias, muchas gracias. Bueno, presidente. Ella y todo esto que usted ha visto es solamente una pequeña muestra. Aquí vamos a tener más de 20 mil metros cuadrados de ferias, de concursos, tanto de chocolate. Pero yo quería cerrar el recorrido con uno de los principales maestros. Este es formador de catadores. Entonces, aquí estamos en el Rono Cumare, que es una de las principales empresas de producción de Miranda. Ellos son productores de varios licores. Pero tenemos 14 marcas, 16 marcas, 14 carzas roneras. Pero que sea Pedro Peraltes, profesor del área, quien lo diga. Yo soy experto en catar derivados de la caña de azúcar. Rones y destilados y somos los formadores de los romelier. Es un esfuerzo mancomunado entre toda la industria venezolana. Con la madurez de 16 marcas competidoras se unieron para tener una denominación de origen. Somos el país que tiene la segunda denominación de origen, que fue lograda en el año 2003. Después vino Guatemala y después vino República Dominicana. Pero somos la segunda denominación de origen de Rono en el mundo. Y somos la tercera denominación de Venezuela. Después del cacao, que hablamos, nuestra compañera ya habló del cacao de Chuao. Y somos cocuy de Pecaya y ron de Venezuela. Correcto. Bueno, sigamos avanzando. Los felicito. Muchas gracias, presidente. No puedo hacerle propaganda porque violó la ley. Solamente digo que Venezuela tiene los mejores derivados del jugo de caña. Los mejores del mundo. Y vamos al tambor. Ensamble Teatro del Teatro Negro de Barlovento está con nosotros. Con el tema San Juanería Barloventaña. Cacao y ron, adelante. Egranando, 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 egranando. Ay, egranando mi cacao. Ay, egranando mi cacao. Y, y since su Sahaja, ajouto los pobres. Ay, 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 adiós, manitao Tan bonito que te queda tu cabrito colorado Ay, 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 adiós, manitao Más bonito te quedará si yo te lo hubiera dado Ay, 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 adiós, manitao Y el día que yo me vea dejo a ti es para allá Ay, 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 adiós, manitao Le dijo mi familia de Perú y no voy a pasar A la lele, a la lele, a la lele, a la lele Ay, 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 ay ¡Por San Juan! ¡Por el Negro Primero! ¡Por Andesote! ¡Por José Leonardo Chirino! ¡Que suenen los tambores! Aplausos, vale. No, esto no. Mejor que esto no hay. Saludos a los embajadores. Aquí está el embajador de la República Popular China. Estamos listos para cacao venezolano a la China. 1.400 millones de habitantes, imagínense ustedes. Aquí está el excelentísimo señor embajador de México. ¡Viva México! Extraordinaria reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden. Es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico. La posición sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos. del presidente de México, presidente de la dignidad, el presidente de la verdad, de verdad. Transmita mi admiración, señor embajador. Transmita, embajador Leopoldo, embajador Polo, si me permite llamarlo como lo llaman sus compañeros de lucha allá en México, transmita la admiración de Venezuela entera. Nos quitamos el sombrero frente a la gira del presidente López Obrador a Estados Unidos. El aplomo, la seriedad, el equilibrio, la diplomacia, la firmeza, la claridad, las ideas, todas viables, para buscar un destino mejor. Y si México logra un destino mejor frente a Estados Unidos, está abriendo las puertas para un destino mejor para toda América Latina y el Caribe. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que bueno, mi saludo. Lucho, embajador Leopoldo de Gavis, de Givets, de la Cruz. También saludo al compañero Sebastián Mitchell, embajador del Estado Plurinacional. Lucho, el presidente que lucha, Lucho, el presidente que lucha, Lucho Arce. También quiero saludar, se encuentra de vacaciones en su país, en Rusia, el embajador ruso, pero está presente el encargado de negocios, ministro consejero, Eduard Sokolok. Bienvenido, Sokolok. Un saludo al presidente Putin. Igual está de vacaciones en Cuba. Estamos en el verano. Toman vacaciones. Yo también me iba a tomar un mes de vacaciones. ¿Se acuerdan que la otra vez dije que me iban a tomar una semana de vacaciones? Y era echando broma. Pepe, Pepe Rangel, alcalde del municipio Sucre. Y su esposa, Verónica Chacón. Gabriela Chacón. Verónica Chacón, un artista, una cantante. Bueno, que te vi cara de cantante, pues. También canta. Entonces dije, Pepe, que yo me iba de vacaciones y había gente que me escribía a las redes sociales. Sí, Maduro, te mereces, agárrate un mes y no sé qué cosa. Y era echando broma. Esto es también una broma, vale. Porque si no titulan en los cables internacionales, Maduro se agarra un mes de vacaciones. Bueno, mi saludo a el señor honorable, señor consejero de la Embajada de Cuba en Venezuela, Edel Gamboa. Aplausos a Cuba. Bueno, de verdad emocionante. Ustedes tienen otra presentación ahora, ¿verdad? Al terminar. A mí me emociona mucho verlos ustedes. Un ejército cimarrón de la cultura. El ejército cimarrón de... Yo soy cimarrón. Porque yo los veo a ustedes y me acuerdo de Aristóbulo. Y me parece que el espíritu de Aristóbulo estuviera revoloteando entre ustedes así, mira. Muerto de la risa. Carcajeado y bailando con ustedes. Nuestro querido y gran Aristóbulo Isturi. Que Dios lo tenga en su gloria por siempre. Bueno. Impresionante, miren. De verdad. Yo les puedo decir que todos estos productos, la calidad de su presentación, la calidad de su contenido, todos estos productos, todos, todos estos productos, vienen de un momento especial. Que Venezuela se reencontró consigo mismo. El cuerpo económico, social y político de Venezuela fue sometido en una mesa de operaciones a las torturas más bárbaras que puedan conocerse. Hoy sale en una entrevista en la BBC de Londres, una exsecretaria de Estado, de apellido Filipo, de los Estados Unidos en tiempos de Trump. Y ella en un lenguaje petulante, que es un lenguaje petulante, que es un lenguaje petulante, arrogante, prepotente. Habla de las torturas contra Venezuela. Habla de las torturas contra Venezuela, como que tuvieron que haberse incrementado las sanciones, como que había que aplicar más sanciones sobre Venezuela. Habla con el odio de la derrota. Los derrotó la voluntad de un país entero, con una sola consigna, tenemos derecho a la vida, al crecimiento, al desarrollo. Todos los venezolanos, todos los venezolanos. Entonces en la entrevista de la BBC de Londres, la arrogancia, la prepotencia, el lenguaje imperial, de que ellos se pueden meter en cualquier asunto de cualquier país a dominar, a mandar, a quitar, a poner. Y aquí les demostramos que ese tiempo se acabó. En Venezuela se ha librado una batalla histórica clave para lo que va a ser el futuro del siglo XXI en la humanidad. Para el futuro de los países que quieren soberanía, independencia, derecho al desarrollo, autodeterminación. Y todo eso surgió en ese momento. En el año 18. En el año 19. En el año 20. En el año 21. En el año 22. Miren, 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 aquí está. Miren, 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 miren. Es como un río crecido de prosperidad que viene para la patria. Para la patria venezolana. Un río crecido de prosperidad. Abundancia. Felicidad social. Felicidad social. Colorido. Porque todo es colorido y bello, además. No se trata de producir algo y ponerlo ahí sobre la mesa como salga. No es bello. Las cosas que se hacen son bonitas. Como estábamos viendo con esta mujer sabia, Amanda, y los productos que ella misma ha diseñado, ha ideado y ha convertido en realidad. Ahora todos estos productores hay que ayudarlos a exportar, ¿verdad? Para garantizar la producción para el mercado nacional. Pero la gran alegría para nosotros es llegar algún día a Changái, a Guangdong o a Beijing y ir a un automercado y conseguir un chocolate venezolano vendido allá en Beijing, en Guangdong, en Changái, en Ciudad de México, en Veracruz, en La Paz, en Cochabamba, en La Habana, en Moscú. Pero exportar, exportar es la orden. Vamos a ayudar a la exportación. Siempre he dicho, hay que construir la vocación exportadora. Una empresa que esté bastante estable, señora Ministra de Comercio, esa es su tarea. Una empresa que esté bastante estable debe dedicar el 20, 30% de su producción a las cadenas de exportación, a abrir los caminos de exportación. El comandante Chávez me decía, cuando yo era su canciller, yo fui canciller de Chávez casi 7 años, y él me decía, Nicolás, en aquella época teníamos un ingreso de 56 mil millones de dólares anuales por petróleo. Abríamos el chorro y entraban los petrodólares. Entonces aquí nadie pensaba en la economía diversa, en la exportación diversa, sino que todo el mundo lo que pensaba es cómo le pongo la mano al chorro petrolero. Una economía enferma. Una economía enferma. Pero para que ustedes vean cómo el imperio tratando de hacernos un daño, nos hizo daño, pero también nos ocasionó un bien. Porque las sanciones imperialistas al petróleo y a toda la economía nos obligaron a un renacimiento de una nueva economía diversificada, productiva. Fuimos al campo a producir, nos fuimos al campo a producir los alimentos, nos fuimos a la industria a revitalizarla. Ministro de Industria Hipólito, revitalizar nuestra industria. Y con la ciencia y tecnología, bueno, aplicar todos los conocimientos que ya la China tiene, que ya Irán tiene, que ya Rusia tiene, que ya tienen nuestros amigos y hermanos del mundo, para que haya también el renacimiento profundo de la ciencia, tecnología y de la capacidad productiva de un país. Así vamos nosotros. Y así tenemos que ir. Por eso es tan importante esta feria. Quiero felicitar al gobernador del Estado Miranda, compañero y líder, Héctor Rodríguez Castro. Castro, a todo su equipo de trabajo, a su secretario de Economía, a todos sus secretarios, porque de verdad están haciendo un milagro en el Estado Miranda. Falta mucho por hacer en el Estado Miranda. Es el Estado más difícil del país, Pepe. Miranda, Miranda, son cinco estados en uno. Miranda primero rodea a toda la capital. Hacia el occidente Miranda es un estado montañero, los altos mirandinos. Eso se parece más a Mérida que al resto de Miranda. Hacia el sur es un estado llanero, en los valles del Tui. Que a veces no son valles, sino son llanos. Un poquito hacia la capital. Miranda es capital también. Y tiene el inmenso municipio Sucre, que tiene un millón de habitantes. Ah, Petare. Tiene más de 600 mil habitantes, embajadores. Petare, aquí mismo. De los cuales casi la mitad son colombianos. Que, bueno, en Venezuela hay seis millones de colombianos. Como saben ustedes, seis millones y medio. Petare, ya, y el municipio Sucre, es otra ciudad. Pudiera ser la segunda ciudad o tercera más grande del país. Solamente, aparte. Tiene, además, municipios eminentemente urbanos capitalinos, como Chacao, Baruta y El Atillo. Otro estado. Ya llevamos cuatro. Hacia el oriente, tiene Guarenas, Guatire, Araira. Y más al oriente, toda la región de Barlovento. O sea, que solo Miranda es como seis estados en uno. Difícil, te toca. Ah, Héctor Rodríguez. Como gobernador, ¿cómo te sientes? ¿Qué me puedes decir de toda la actividad económica de Miranda? Héctor Rodríguez, por favor. Bueno, presidente, como se lo dije al principio, gracias por estar acá. Bienvenido a su estado, Miranda. Que, efectivamente, es un estado difícil. No solamente por la complejidad geográfica que usted narra, sino por las condiciones en las que la conseguimos. Miranda tuvo, además de su complejidad, diez años sin gobierno. Encontramos al estado más violento de Venezuela. En Miranda, cuando llegamos, presidente, habían setenta y siete homicidios semanales, diez diarios. Quince secuestros semanales, más de dos diarios. Y un estado completamente desmantelado, sin policía, sin patrulla. Sin embargo, bueno, con el liderazgo del pueblo y con el apoyo de un amigo que tenemos en Miraflores, hemos logrado ir recuperando la paz en Miranda. Hemos bajado en más de un noventa por ciento los homicidios, los secuestros. Y nos hemos dedicado, además nos tocó un tiempo difícil, tiempo de sanciones, de bloqueo, de pandemia. Nos hemos dedicado a construir una Miranda productiva. Empezamos, presidente, y quiero destacar este ejemplo. Aquí está la ministra de Ciencias. En los altos mirandinos, Miranda siempre, históricamente, ha sido un gran productor de papa. Pero esas papas eran con semilla canadiense. Cuando empezó el bloqueo y las sanciones, que nos dijeron que no le iba a afectar al ciudadano común, a los productores de papa de los altos mirandinos los afectó. Quebró a todos los productores de papa. Nos fuimos con la hoy vicepresidenta de Ciencias. En ese momento dirigía una institución dedicada a la producción de semilla nacional. Y ella me dijo, mira Héctor, hay una semilla en Mucuchíes que podemos adaptar. Nos fuimos con esos productores a Mucuchíes, los enseñamos, adaptamos la semilla. Y hoy los productores de papa de los altos mirandinos son de los principales productores de papa del país, gracias a la semilla nacional, al esfuerzo nacional. Lo mismo, presidente, lo hemos hecho con las flores, con el algodón. Miranda no producía algodón. Hoy produce la mejor semilla de algodón del país, según el IBIC. Lo hemos hecho con el café. Acabamos de ganar el concurso del mejor café de Venezuela. Lo hicimos, bueno, con la feria de cabras, de ovino, de caprinos, que usted estuvo hace pocos meses acá y que ha dado un salto inmenso en la producción en Miranda. Y ahora lo estamos haciendo con el cacao. Venezuela tiene uno de los mejores cacaos del mundo. Casi todo el territorio nacional produce cacao de muy alta calidad. Usted sabe, bueno, que la mitad del territorio mirandino es Barlovento. Barlovento tiene 20 mil hectáreas de cacao sembradas y Miranda tiene el 45% de la capacidad de procesar el cacao a nivel nacional en las industrias, en las empresas. Así que hemos querido colocar acá en esta feria, presidente, lo bonito venezolano, lo afirmativo venezolano. Como le decía Amanda, esa maestra chocolatera con la que usted tuvo la oportunidad de hablar, que tiene toda la vida dedicada al chocolate, al cacao. Y ella le decía, tenemos el mejor cacao del mundo y vamos a tener el mejor país del mundo porque los que nos quedamos resistiendo, trabajando, produciendo, vamos a sacar este país adelante. Aquí en esta feria, presidente, donde hay más de 20 mil metros cuadrados de exposición, más de 200 expositores de la ciencia, de los productores primarios, de los procesadores, de los emprendedores, de las instituciones del Estado, va a ver el pueblo de Venezuela lo bonito venezolano, lo afirmativo venezolano. La Venezuela que se levanta, la Venezuela que produce, la Venezuela que sonríe, la Venezuela que echa pa'lante, la Venezuela que nunca se rindió. Y al calor de los tambores de San Juan, ahora Patrimonio Cultural de la Humanidad, nos sentimos alegres y orgullosos, presidente, de esta Venezuela que está renaciendo. Venezuela, aquí estoy. ¿Tengan escuchado esa canción? Entonces, esa canción empieza así. Venezuela. Suena el tambor. Aquí estoy. Y después, traca, 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 traca. Así vamos a empezar la última toque que nos vamos a meter. Y ustedes, esa canción, Venezuela, aquí estoy, la siguen componiendo. Ya saben lo que hablamos, pues. Queda entre nosotros. Pepe Rangel. Pepe Rangel. Miren, entonces, para que vean, miren, miren estos detalles, pues. Yo estaba recogiendo la cesta esta que yo mismo boté y me encontré con esta preciosura, como diría uno. Miren esta preciosura, chicas. Esto es chocolate blanco, ¿eh? Preparado como que fuera un helado. Ah, Hipólito. Delia. ¿Ah? De altellería. Alipadrón. Una preciosura, mira. Mira, esto es una pre... Pero mira, yo quiero comprar un chocolate de estos, embajador. En la próxima visita a Beijing. Y... Comprarlo allá. ¿No te parece, Castro Soteldo? ¿Qué me dice Castro Soteldo? De las perspectivas productivas en Venezuela y de la capacidad exportadora en cacao, en ron, en caña de azúcar, en café. Y cómo van las perspectivas de este año, en donde hay muy buenas noticias. Muy buenas noticias. No me corresponde darlas a mí. Pero tenemos un crecimiento de dos dígitos en el primer semestre del año para la economía real. Para la economía productiva de Venezuela. Venezuela va creciendo en la economía real. Dos dígitos. En el primer semestre. Me corresponde a las autoridades del Banco Central de Venezuela decir los números en su momento preciso. Pero las perspectivas son verdaderamente emocionantes y airosas. Castro Soteldo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos nuestros países, a nuestros distinguidos invitados. Bueno, a raíz de la reciente gira que, como usted tuvimos el honor de compartir en el Medio Oriente y en el Norte de África, de verdad que hubo la necesidad de hacer una revisión profunda de todas las políticas vinculadas al tema agroproductivo. Y el tema del conocimiento de la ciencia es un eje transversal que usted nos decía había que revisar. En ese sentido, ya comenzamos desde el primer día que llegamos con la compañera Gabriela Jiménez a hacer un trabajo conjunto para ir fortaleciendo todos los rubros de la agricultura. Los cultivos tropicales que, donde entra el cacao, café, caña y cacao, eran cultivos que realmente habían estado marginados en el mapa de la producción agrícola del país. Y andaban con vida propia, literalmente. Cuando empezamos en la gestión del gobierno, en la gestión del ministerio, perdón, teníamos apenas una producción de 15 mil toneladas promedio anual. Y allí con los productores, de manera muy tímida, nos habíamos planteado alcanzar unas 30 mil toneladas en 5 años. Me acuerdo que era el programa 5 por 30, así la damos cuenta. En 5 años tenemos que llegar a 30 mil toneladas. Bueno, nos falta un año, presidente, para esos 5 años, y llevamos 24 mil 300 toneladas de cacao. El día de ayer y el día de hoy, en una jornada de trabajo con los compañeros de Ciencia y Tecnología y los compañeros del ministerio, nos hemos propuesto el rescate de la Academia de Ciencias Agrícolas, y allí nos fijamos una meta de 20 millones de plántulas de cacao de las distintas variedades que tiene el país, que cabe destacar, es el único país en el mundo cuyo cacao 100% está calificado como cacao porcelana de fino aroma, que a pesar de la poca cantidad, es de alta calidad. Y esas 20 millones de plántulas van a distribuirse en la cuenca del Alto Apure, Barina, Mérida, Trujillo, y sur del lago, que se dice, allí nació el cacao en nuestro continente, y allí está uno de los mejores cacao del país. Por otra parte, elevar la superficie de 75 mil 500 hectáreas que tenemos de cacao a unas 18 mil adicionales, lo que nos permitiría llegar a 94 mil 700 hectáreas de cacao en este periodo de 2022 al 2025. Igualmente, en el sector de caña, estamos fijándonos una meta que la alcanzamos en el 2005 y el 2008 de 9 millones 600 mil toneladas de molienda. Vamos por 4 millones apenas, promedio, y eso implica una superficie de 128 mil 500 hectáreas de caña que tenemos que producir. La nueva estrategia productiva apunta hacia la economía, hacia la agricultura, de pequeña escala y alto rendimiento. De allí la inserción de todos los grupos científicos, técnicos, de todos los niveles. Hoy, en la mañana, entregamos 123 títulos de diplomado en el uso de bioinsumos, que es la segunda política, el segundo criterio que estamos manejando para la agricultura. De la agricultura agrotóxica y sintética a la agricultura orgánica y de los bioinsumos. Ese diplomado del día de hoy fue a 123 nuevos maestros en el uso de bioinsumos para los conucos y la pequeña superficie de siembra. Igualmente, vamos avanzando en un plan que estamos diseñando, el plan conuquero tecnificado, el conuco tecnificado. Tenemos una propuesta en elaboración que la vamos a elevar a su consideración para un formato de entrega de 10 mil kits conuqueros tecnificados con alta tecnología para estos espacios productivos. Y estamos esperando la oferta que nos están haciendo de este kit para en pocos meses también estar llevándola adelante. Y finalmente, cerrar con la propuesta que estamos elevando a la ICO, que es la Instancia Internacional de Certificación del Cacao, a ver la posibilidad de que el próximo salón mundial del cacao se haga acá en Venezuela. Y está previsto que sea para el mes de enero, que es tiempo de cosecha, que es tiempo de buena producción. Y hay mucho interés de la ICO, que antes no nos consideraban, ahora nos consideran, nos ven con mejores ojos, para hacer este primer salón internacional del cacao, allá en el Poliedro, como estaba programado para este año, pero dado la calidad del evento que el compañero Héctor, a quien felicito por esta iniciativa, está llevando a cabo en esta oportunidad, para enero puede estar previsto el primer salón de la ICO acá en Venezuela. Eso es el reporte, presidente. Correcto. Estaba revisando un documento que me hizo llegar el gobernador Héctor Rodríguez a nombre de los productores de cacao, con un conjunto de medidas importantes para este sector. Un conjunto de medidas, bonito, los pajaritos, ¿verdad? Aquí. Este es un punto muy bello de la ciudad, porque este es un punto donde uno tiene la visual completa de la gran montaña sagrada del Guaraira Rebano. Tiene la visual completa. Esa es una montaña sagrada. Ahí los indios Caracas jamás construyeron ciudad, porque era sagrada. Iban allá a comunicarse con sus espíritus, con sus deidades, y siempre se consideró una montaña sagrada, que protegía a los indios Caracas de huracanes, ciclones, y cosas. Y además, le daba la frescura, el frescor a la ciudad, de donde bajaban decenas de manantiales, y le daba a la ciudad toda esa visual de manantiales que la recorrían de norte a sur. El Guaraira Rebano viene desde el oeste, desde por allá, desde la Guaira. Galipán. Y llega hasta allá, hasta Guatira, Laira. Las faldas del Guaraira Rebano por Guatire producen el mejor café del mundo. Está pendiente ir para esa finca, gobernador Héctor Rodríguez. Entonces, aquí hay un conjunto de decisiones, de medidas, que van a ayudar bastante. En primer lugar, anuncio, la exoneración de impuestos y tasas para la exportación del rubro del cacao y sus derivados, con miras a que el sector se consolide y se expanda, y tenga las facilidades. Hay que seguir resolviendo las facilidades. Señora Vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Hay que seguir promoviendo las facilidades en puertos y aeropuertos para la exportación. Hay que hacer la guerra a las mafias que les gusta cobrar tasas ilegales para exportar o importar en puertos y aeropuertos. que cortarle las manos a las mafias que persiguen a los productores honestos, a los empresarios honestos que exportan y que importan también. Tenemos que empeñarnos en esa batalla dura. Señora Vicepresidenta de la República, señor Ministro de Transporte, General Velázquez, oído, General Velázquez, Saque el hacha, General Velázquez, para cortar las mafias. Y pido el apoyo de productores y empresarios para que me denuncien con nombre y apellido a través de la Ben App y la línea 58 nombre y apellido de las mafias que le piden a ustedes por debajo dinero para exportar o para importar productos. Vamos a cortarle las manos a las mafias. General Márquez, a partir de hoy vamos a hacer una campaña en la aplicación Ben App, la red social venezolana, para que por la línea 58 vengan las denuncias, nombre y apellido de funcionarios, gestores, corruptos y bandidos, estén donde estén. estén donde estén. Así que procedo, señora Vicepresidenta, exonerar los impuestos y tasas para la exportación del rubro cacao y chocolate con miras a que el sector se consolide. Igualmente, procedo a firmar decreto para prohibir la introducción, propagación, cultivo de cualquier semilla o material de origen no venezolano para proteger la genética criolla. Porque están engañando. No, que tengo esta semilla, que esta semilla produce 10 veces más y es una semilla que produce un cacao gaseoso que no sabe a nada. Y entonces va desmejorando la genética venezolana hasta que la degrade y la mate. ¿Es eso lo que queremos? Entonces, defendamos la genética. Señora Vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Educación y Salud, la nombra usted defensora de la genética del cacao venezolano y de la historia del cacao venezolano. Igualmente, vamos a establecer medidas de protección y de aranzales para la importación de chocolates y productos derivados del cacao para proteger la producción nacional. De lo que se trata es proteger la producción nacional y generar exportación. Aprobado. Señor Gobernador, bueno, miren las cosas tan cuchis. Ah, Silita, miren esta belleza, Silita. Mira esta belleza, míralo en la pantalla, Silita. No es una belleza, chica, la presentación. Una cosa cuchi, pues. Es una cosa cuchi. es una belleza. La presentación de este cacao. Igual esta caja, mira esta belleza. Me dice que Soraya Azcarra, es la productora, Sorayita. Mira, Venezuela. Una cosa bien hecha, ¿ves? Cacagua. ¿Eh? Bien presentada, vale. Da orgullo nacional saber que estamos llegando a estos niveles tan importantes, tan importantes. De la producción de cacao, de chocolate, miren esto también. como un dibujo antiguo, de siglos, ¿verdad? Como una una técnica pintórica antigua. Esta es la Venezuela de verdad. La Venezuela colorida. La Venezuela que produce. La Venezuela que ama. La Venezuela que crece. Y Venezuela tengan la seguridad de que vamos a seguir por esa senda. El año 2022 ya no das buenas noticias. Y vamos rumbo. En la nueva época vamos rumbo ¿a dónde? Al 2030 y más allá. Los invito a que vengan al Parque Bolívar a toda Venezuela. A usted que me está escuchando, que me está viendo. Te invito, vente con la familia. Hasta el domingo va a estar aquí la Feria Internacional del Cacao y del Ron Venezolano. Felicidades, señores productores. Felicidades, productora. Vamos a escuchar el tambor de Barlovento, la tierra de los cimarrones. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Tambor! ¡Ale, la ley, 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 la ley. A mí me llaman de queda, yo nunca me he quedado. Más vale llegar a tiempo antes que ser invitado. Soba y soba, soba y soba, por la cabeza, por la cintura, sobalo ahí, como tú quieras, por la cadera, soba María, soba María, soba como tú quieras, por la cadera, soba y soba, soba y soba, por la cintura. Pero vamos a caucar, vamos a caucar. ¡Vámonos! 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 Mujereos, anoche estaba cantando en el canterio de Mendoza, a la era. Mujereos, anoche estaba cantando en el canterio de la boca, mujeres, ¡Ala era! ¡Vámonos! Mujereos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí, a la isla. Mujereo, los mismos que dicen y otros también lo dirán de mí.